¡Muy buenas a todos! Somos Ispros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo. En este vídeo os vamos a compartir información del posible nuevo juego de Pokémon en 2021. Dicho esto, que comienza la acción. Primero de todo tenemos que aclarar que esta información nos la ha proporcionado la cuenta de Twitter Leaks World Shield. No vamos a dar más detalles, pero queremos demostraros que estas filtraciones van a ser reales 100%. Para demostraros que esta cuenta dice la verdad, os vamos a dejar aquí un par de tweets. Por ejemplo, este primero, que dice que Galar se partirá en cuatro partes, representadas por los colores de la primera generación. Es decir, el verde, el rojo, el amarillo y el azul. O sea que serían Pokémon Espada, el rojo y el azul, y las dos partes del DLC, el amarillo y el verde. Otro tweet que también verifica que estos leaks son reales, es que en marzo de 2019, antes de saber más información acerca de los líderes de gimnasio y demás, esta cuenta reveló que el octavo líder del gimnasio de Galar es de tipo dragón, es decir, Roy. Pues la información que nos ha proporcionado este informante, es acerca del próximo juego principal, entre comillas, que tendremos de la saga de Pokémon en 2021. Y será Pokémon Les Goyoto. Aunque le llamemos Les Goyoto, en realidad el nombre que tiene estos juegos, no son Les Goyoto. Nos ha compartido cómo serían los títulos en japonés. Y son dos, Pokémon Get Up and Go Lugia y Pokémon Get Up and Go Ho. Dichos juegos serán remakes de oro y plata, y continuación directa de los juegos de Les Goyoto. Se ha utilizado el ala arco iris y el ala plateada en los diseños preliminares del logo del título, como utilizaron las colas de Pikachu e Eevee en la primera entrega. Nuestro informante aún no sabe cómo será la portada, pero sí el logo. El lanzamiento previsto que tiene estos juegos será para finales de 2021. Seguramente vaya a ser en noviembre de 2021, porque justamente pasarían tres años de la primera entrega de Les Goyoto. Pero el mes aún no está confirmado. ¿Y cuándo vendrá el primer tráiler? Aún no hay fecha, pero es muy posible que lo tengamos en el primer cuatrimestre de 2021. Pasemos a los detalles confirmados. El apartado estético es casi igual que el de Les Goyoto, y el sistema de captura de Pokémon salvajes se mantiene. Habrá que capturarlos con una Pokéball Plus. El personaje Silver no será el rival, pero el rival que tendremos también tendrá el pelo de color rojo. Además, lo tiene recogido con una coleta. Otros personajes muy conocidos como Jesse James también tendrán una pequeña participación en el postgame de Kanto, el safari de HeartGold y SoulSilver. Y las rutas a la izquierda de Ciudad Orquídea no están señaladas en el mapa. La compañía está trabajando en un nuevo complemento junto a Nintendo, con nombre en clave. Según nuestro informador, este nuevo complemento podría tratarse de un AGS Ball Plus o algún derivado. En cuanto al apartado de Concept Arts, nuestro informante ha visto varios bocetos. Uno de ellos es el de Atenea, que está con un vestido granate y un marcro en el hombro. También nos ha dicho que los bocetos de las chicas kimono tendrán kimonos de distintos colores. El traje de Usín será de color azul marino en vez de morado. Sus pantalones ahora tienen detalles blancos y no tiene pajarita. En cuanto a los bocetos de dos Pokegear, tienen apariencia de smartphone y un diseño que recuerda a una Switch Lite en vertical sin botones. Los colores son en azul y rosa. En estos títulos también se verán artworks, partidos del protagonista de Let's Go con Pikachu en una zona montañosa nevada y además de la protagonista de Let's Go con Eevee en la misma zona. Es muy posible que los protagonistas de la primera entrega de Let's Go estén en el monte plateado dependiendo del aspecto que decidamos para nuestro jugador. También puede ser que va a aparecer o el protagonista masculino o el femenino dependiendo del inicial que elegimos cuando jugamos a la primera entrega de Let's Go. Es decir, si hemos elegido a Pikachu o a Eevee. Hasta la fecha, esta sería toda la información acerca de Pokémon Let's Go 2. Queremos agradecer a la cuenta de TwitterleaksWordShield por proporcionarnos esta información. Y por aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera tendréis mucha más suerte en la vida y por supuesto, os estaríamos eternamente agradecidas. Si estáis buscando comprar juegos de una forma rápida, barata y segura, os recomendamos a que vayáis a la página de Instant Gaming que os podéis ahorrar de 5 a 10 euros por cada juego y los compréis allí. El link lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta nuestro contenido, os animamos a que nos sigáis en las otras redes sociales y especialmente en Twitch, que próximamente haremos directos. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, le podéis dar un like, comentar y suscribiros para vídeos en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!